Pues ya es lunes, ya vino por mi cafecito y ahorita voy a ir a ver a Gabriel, lo conocí el otro día en Tabetai Es músico, vamos a vernos para platicar acerca de la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto Él con su música y yo haciendo algo de video De hecho pues la idea es que hoy empezamos con algo sencillo y que a partir de eso empecemos a generar Si trabajamos bien juntos, pues ya cosas más complejas ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a grabar un video con Gabriel? Pues aquí estábamos con él y también con el abuelo en Dinamo Records Ya estuvimos un buen rato grabando a Gabriel tocando También nos platica un poquito de su música y además hicimos unos cortos timelapse ahí para hacer nuestro primer video ¿Cómo ves tú aquí las cosas? Me gusta compaginar con personas creativas y con personas como por ejemplo contigo que se ha dado poco a poco No le hagan caso a este cabrón que poco a poco nos conocimos hace una semana Pero poco a poco me han vencido las cosas, vamos de cero a mil Es un gusto estar aquí con Gabriel Guay y acompañándolo Haciendo un buen ensamble de guitarras y ayudando a la producción y pues espero que les guste Ahí en la página, bueno en el blog les voy a poner los links del video que hagamos hoy Pero también les voy a poner los links de la página de Gabo De su Facebook para que entren a ver que está haciendo Y también del abuelo para que entren a ver lo de su estudio Que bueno, el abuelo es muy conocido aquí en Europa Entonces pues más promoción me voy a hacer yo Hablando de conceptos, en el concepto de la música Lo que yo hago me gusta interpretar lo que realmente estoy sintiendo en el momento Yo no soy una persona que realmente ha escrito canciones Soy una persona que lo vive al momento Nunca he escrito una canción, me ha salido todo así como de Del alma, ¿no? No sé de dónde venga, del cerebro, de la cabeza No tengo yo un concepto para definir mi música Porque realmente no creo yo en el género Podría alargarme demasiado explicando el porqué Pero lo voy a rematar diciendo que la música es música Y haciéndola del alma, del corazón Al final con eso te quedas, ¿no? Con música, no con un género Saldremos por la noche Nos recordaremos los versos Y el frío nos servirá Pues ya se terminó nuestro día de hoy Estuvimos aquí toda la tarde grabando en Dynamo Records Y nos la pasamos bastante bien Porque además de que estuvimos haciendo bastantes tomas de chicas También nos pusimos a pistear un rato Pero bueno, ya es hora de ir a dormir Les agradezco a los dos Gracias, no, nada, sí No, 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 no Y aquí seguimos trabajando No puedo hacerlo Las cosas no son como uno crea muchas veces Yo ya me voy a ir Y nos quedamos un rato más aquí Jugando y platicando y pasando la vida Ya está empezando la vida Pásame la botella de vino, por favor Uno está en la peda y de repente la gente empieza a hacer cosas con la plastilina Y hace figuras Y he aquí a la persona que lo hizo Se está haciendo un rico sándwich De filadelfia con un alegano Uno perdiendo el tiempo así jugando Y otro haciendo cosas artísticas Con algo que se colocó así de la nada Dame eso ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre? El tren, el tren No, que te digo 8 guardas ¿Cuál es su nombre? ¿Qué no ve que está en vivo? Gerardo Rodríguez ¿Qué edad tiene? 20, 33 ya Ah, estás muy joven Y platicanos, por favor Venga, platícanos de su obra maestra Que esto es una cosa increíble Que se acaba de hacer Pero cuéntenos bien Corten Corten ¿Quién está aquí? ¿Qué edad tiene que hacer? ¿El tren? No No ¿Dónde está? ¿Estoy muy bien El cabrón? No No Esto es un tren maldita borrachera